Oído el tambor, comienza el sabor De repente diferentes sonrientes, las parejas van entrando en calor Riqui chiqui riqui chiqui 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 tumbaeto Es un baile sabrosito que se vuela de ladito Y bajando tu cuerpo quedará saquechadito Navegando en la ensalada como un lindo botecito Toma mi mami ya se baila El beneíto de gavito ya se baila Mi mamita la cocina ya cocina Mi papito no está abajo y no está abajo Riqui chiqui riqui chiqui 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 Compasito chiqui chico repasito Como un lindo botecito que navega De ladito cachadito se se va la linda Riqui chiqui riqui chiqui 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 Toma mi mami ya se baila Y suba la sabrosito que se baila de ladito Y bajando tu cuerpo quedará saquechadito Navegando en la ensalada como un lindo botecito Toma mi mami ya se baila Tumba El beneíto de gavito ya se baila Tumba Mi mamita la cocina ya cocina Tumba Mi papito no está abajo y no está abajo Tumba Riqui chiqui riqui chiqui 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 Tumba Compasito chiqui 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 Compasito chiqui 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 Tumba Como un lindo botecito que navega Tumba De ladito calladito se se va la linda Tumba 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 Oigo al tambor Y sigue el sabor De repente diferentes sonrientes Las parejas y están en calor Y bajando tu cuerpo Quedará saquechadito Navegando en la sala Como el lindo botecito Mi papi ya se baila Mi papito ya consiga Mi papito ya consiga Con pasitos chiquiticos de pasito Como el lindo botecito que navega Teladito cachadito Si se baila Tumbao Tumbao Oiga el tambor, termina el sabor Riqui tiqui riqui tiqui chiqui tiqui tumaito, teladito, gachadito, si termina el tumaito ¡Sabor!